Florencia Cariñano con nosotros. ¿Cómo estás Florencia? Bien, acá estamos. ¿Primera jefa en la historia mujer en migraciones? Así es, en 72 años es la primera vez que conduce el organismo de 4.000 personas una mujer. A lo largo y a lo ancho del país. ¿Y en qué momento te tocó? Ah, no. Impresionante. Impresionante, impresionante. Bueno, un gusto que hayas venido. Yo digo que las fronteras son un rol clave cuando hablamos de virus, porque por las fronteras entran y salen y hay que controlar mucho, no solamente las aéreas, sino la enorme cantidad de fronteras que tenemos nosotros. Más de 270 tenemos. Tenemos 237 pasos habilitados, de los cuales hoy están cerrados absolutamente todos para el ingreso de argentinos o residentes argentinos. Solamente están habilitados para el comercio internacional. Hoy no entro en auto a la Argentina por ningún paso. No. No entro. Están vallados, cerrados, no podés entrar. Exacto. ¿Qué pasa con el tema de los vuelos? Porque se generó, como todo el argentino, una gran polémica, pero yo creo que el resultado inicial es muy bueno, porque el sábado se detectaron casos positivos de gente que tal vez no lo sabía, el domingo, y hoy a la mañana teníamos un caso puntual de un vuelo de Miami. Sí. En total, ¿qué cantidad de personas llegaron con positivo a la Argentina y se detectó en el aeropuerto? Sí, en total 18 personas. Fueron hoy a la mañana en el de Miami dos personas y después en el de San Pablo que llegó por aeroparque tres personas y el resto se detectó el fin de semana que fueron todas de México menos una que venía de San Pablo. ¿Toda esa gente subió a ese avión con un certificado que decía hisopado negativo? Todos, a ver, no podés subirte hoy a un avión en Argentina, no podés ingresar si no adjuntas a la declaración jurada online el certificado negativo que dice que sos COVID negativo. A ver, todos hemos aprendido en todo este tiempo que el PCR no es 100% efectivo. Exacto. Entonces, por eso el Ministerio de Salud ha indicado que hay que testear a todo aquel que venga, que ingrese a la República Argentina por los lugares que están habilitados. Hoy tenemos Ezeiza y aeroparque habilitado. Toda persona que llega a la Argentina tiene que pasar migraciones a aduana y luego ingresa en el sistema de testeo donde se tiene que hacer un antígeno. Obligatorio. Obligatorio, que cuesta, que está a su cargo, que cuesta 2.500 pesos. Ese es saliva, antígeno es saliva rápido. Es un hisopado que es menos sensible que el PCR, que tiene otra, lo que, a ver, yo no soy médica, ¿no? Claro. Pero tiene menor sensibilidad para captar el virus. Y te da un resultado rápido. Si te da positivo eso, se hacen 5 minutos y luego la persona tiene que esperar, junto con todo su grupo familiar. Sí. Si te da positivo el antígeno, tenés que hacerte un PCR, que cuesta 4.000 pesos y es en la carpa que está enfrente, que está hecha para hacerse los PCR. Si ese me da positivo, voy derecho a un hotel. Exacto. Te aislan a vos y a tu grupo con el que vos viajaste, a tus contactos estrechos, hasta saber qué tipo de cepa es. Si es la cepa que está circulando normalmente hoy en la Argentina, que es la del COVID, podés ir a tu casa a hacer el aislamiento. Si es la cepa de Manaos o la de Gran Bretaña, tenés que quedarte aislado. Esto es para cualquiera. No importa si sos de capital, si sos de provincia, de alguna provincia del interior, no importa nada. O sea, yo hoy llego de México y vengo y digo, miren, tengo negativo, tengo que ir sí o sí al de saliva. Si el de saliva me da positivo, voy al hisopado y de ahí determinamos si vamos a un hotel o a mi casa de acuerdo a la cepa que yo tenga. Exacto. Y además tenés que hacer la cuarentena. ¿Por qué? Porque todos, como hemos dicho, el PCR no es 100% positivo, no te va a dar la seguridad absoluta de que vos no tenés el virus, porque quizá, y nos ha pasado, gente que venía con un PCR negativo, a los 3-4 días recién se le manifestó el virus. Entonces, por eso es importante que vos te quedes en tu casa 7 días, guardados, aislados, para si tenés el virus y sos asintomático, no contagies. Y si manifestás algún síntoma, bueno, avisar, hizo parte y que el sistema de salud sepa que vos te contagias. Esto es para todo el que pisa Esaiza y Aeroparque. Todo el que venga de afuera. Ahora está más controlado porque en algún momento se habló que hay gente que compraba certificados, por ejemplo, en México, por 100 dólares, llegaba a la Argentina, entraba, y con eso creíamos que estaba todo bien y después eran gente positiva o gente que estaba con contaminación. Sí, Migraciones hizo dos denuncias al respecto. Nosotros no, a ver, la declaración jurada es compartimentada, la parte migratoria la controla Migraciones y la parte de Salud la controla Salud. Estábamos haciendo una auditoría de oficio y encontramos algunas irregularidades. Gente que ponía un PCR a tu nombre, no al de la persona. Gente que ponía un PCR a nombre de ella, pero de hacía 6 meses. Gente que ponía un menú de nachos. Gente que ponía fotos. Entonces, agarramos 10 casos, hicimos la denuncia el 22 o 23 de enero, denunciamos la irregularidad porque es un delito falsear una declaración jurada. Claro, es una declaración jurada. Le comunicamos al Ministerio de Salud para que tome conocimiento. Hasta hace una semana, recién nos llamaron hace una semana a ratificar la denuncia. Esta denuncia la ampliamos, la ampliamos porque una de las mamás de los chicos que se habían ido en viaje egresados se contactó conmigo a través de Twitter. Me dijo, mira, yo quiero contarles el caso, quiero que amplíes la denuncia con mi caso. Nosotros contratamos a una agencia, la agencia nos vendió todo el pasaje. Cuando llegaron allá los chicos, supuestamente los iban a hisopar en el hotel, pero resulta que los hisoparon, pero evidentemente no había un laboratorio detrás. Había certificados que no eran. Trucho, y chicos con un montón de síntomas, y algunos casos famosos. Sí, el viernes pasado hicieron un allanamiento en la empresa, en Moon Travel. La empresa ya estaba cerrada, habían abandonado todo, así que no sé cuál será el curso de acción del juzgado. Bueno, esto hoy es para absolutamente todo. De estos 18 que detectaron en estos tres primeros días con este control estricto, ¿alguien trajo alguna cepa distinta a la nuestra? Todavía no nos han informado. No, no nos han informado. Todo esto va al Malbran, donde hay una paratología muy de última tecnología que ha adquirido el gobierno argentino, que ahí te hace la secuenciación genómica, que te dice qué tipo de cepa es. Exacto. Estamos esperando esos resultados. Porque hoy no solamente necesitamos saber si sos positivo o negativo, sino en caso de ser positivo, que cepa traes, porque eso es lo que tenemos que contrarrestar. Todo el esfuerzo que estamos haciendo de poner el laboratorio enorme que hay en Seiza con 40 y pico de tomadores y en Aeroparque otro igual, es para relentizar el ingreso de la cepa de Manaus o de Gran Bretaña. Nosotros sabemos que mientras haya circulación, es muy probable que en algún momento entre esta cepa. Lo que tenemos que tratar es ganarle tiempo y vacunar todo lo que se pueda a la población para que nos agarre lo más fuerte posible. Hoy tenemos la de Gran Bretaña, la de Manaus, la de California y la de Río de Janeiro. Cuatro. Sí. Y gente que se contagió sin viajar. Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo que están investigando, el Ministerio de Salud me dijo hoy, sí. ¿Bajaron mucho los vuelos de ingreso? Bajaron muchísimo. Estábamos la semana pasada en 25 vuelos por día aproximadamente. ¿Y ahora? El sábado hubo 18 y hoy hay 6 y entiendo que ANAC va a reducirlo al punto tal de que queden 3, 4 vuelos por día. Los argentinos que están afuera, ¿no vamos a repatriar en esta oportunidad? No lo vamos a repatriar en el sentido de que todos conocemos cómo repatriamos a los más de 400.000 argentinos en marzo del año pasado, que tardamos de marzo a septiembre en terminar de repatriar a argentinos. Que lo sorprendió la pandemia. Exacto, que lo sorprendió, no tenían por qué saberlo. Yo digo, y el Estado argentino lo fue a buscar hasta los lugares más recónditos. Isla de Fiji, yo me acuerdo que me llamaba gente, mi hija está allá, la están echando del hostel, ¿qué hago? Bueno, las embajadas, los consulados pagándole el alojamiento, la comida a las personas. Eso fue un esfuerzo titánico de repatriación de casi 400.000 argentinos. Ahora si yo dispongo a irme de vacaciones, ustedes no me traen. Hace un año que le estamos diciendo a los argentinos que los argentinos están viendo en los medios de comunicación imágenes de cómo colapsó el sistema en Europa, de cómo tiraban los cuerpos en bolsas mortuarias en Estados Unidos, en fosas comunes. Estamos avisándole y están viendo que en Brasil no han tomado ninguna medida, que se estaba descontrolando la situación. Entonces los argentinos que han decidido, a pesar de todo eso, salir de vacaciones a lugares donde está descontrolada la situación, como está en México, como está en Brasil, entenderán que van a volver cuando nosotros reprogramemos los vuelos. No los vamos a dejar tirados, son argentinos, siempre vamos a velar por la seguridad de ellos, pero van a volver en el momento en que podamos traerlos. ¿Por qué? Porque hoy en Ezeiza necesitamos una diferencia de dos horas por vuelo para poder bajar todo el avión, testearlos a todos y que no se punte. Y eso implica que los horarios de Europa, los aviones de Europa, todos llegan a la mañana. Entonces no podemos mandar un avión de Europa a la tarde. Entonces tiene determinados modismos el aeropuerto y los vuelos que hay que respetar. En ese marco vamos a ir mechando algunos vuelos para que los argentinos que están en Cancún, en Chile y en Brasil, puedan ir volviendo. Lo que yo necesito decirles a todos es, no vayan a la frontera terrestre porque no van a pasar. O sea, si van en auto, no van a cruzar. No vayan porque no van a pasar. No vayan en colectivo porque hay mucho vivo que está diciéndole al argentino, mira, si te subís a un colectivo vas a poder pasar, yo te hago pasar por la frontera. No van a pasar. Nosotros en la frontera no tenemos manera de testear a esa gente. Y esa gente viene hace dos días bajando desde Río de Janeiro, durmiendo en otro lugar. Y llegan ahí y se quedan. Y están en Uruguayana. Que es el lugar más peligroso hoy en Brasil. Claro.